un saludo para todos los que están viendo el vídeo hoy voy a presentar un proyecto hecho para un pic 18 f 45 k 20 en este proyecto lo que queremos tener como objetivo es poder aprender y apagar un led de forma progresiva es decir que el ciclo útil del led vaya cambiando constantemente para un encendido y apagado por así decirlo tengo entonces esto lo vamos a realizar con un pwm generado por el microcontrolador a partir de una interrupción vamos a ver un poco del código realizado para esto primero vamos a tener un setup.h aquí lo más importante es que vamos a obtener la definición del oscilador interno y algunas macros unas macros con puertos y una macro que es muy importante es el big toggle que es una macro para cambiar de estado un pin entonces si el pin estaba en estado 1 va a cambiar en estado 0 y si está en estado 0 va a cambiar también se incluyen algunas de las funciones como tal en este proyecto que tiene una particularidad es que no va a tener nada en el mail porque todo va a ser realizado a partir de las interrupciones entonces en el setup vamos a configurar el oscilador que éste va a ser de 10 megas a través de registros con vamos a configurar los setups correspondientes los que necesitemos también vamos a inicializar las interrupciones para esto es importante inicializar tanto las interrupciones globales con el bit gie del registro incone y también las interrupciones externas periféricas esto también con otro bit del registro incone entonces después de esto vamos también a inicializar el timer 2 el cual el cual tiene varias varias recomendaciones para poder poner en esto es mejor que se lean el data sheet ya que algunos de estos valores pueden ser diferentes da la aplicación entonces también tenemos un setup de PWM aquí lo único que vamos a activar es que es la comparación del timer con el que sea con el que se va a conseguir el PWM entonces aquí también lo mismo con el data sheet se puede poder ver estos valores asignados y por qué se pusieron por último tenemos la interrupción esta interrupción lo que hace es verificar la bandera del timer 3 y al modificar esta bandera perdón al ver que esta bandera está modificada va a entrar al cambio de un contador este contador va a ser la función de un prescaler entonces para poder demorar el tiempo y conseguir el ciclo útil esperado entonces en cada en cada repetición lo que va a hacer es incrementar el contador en uno lo que va a afectar la comparación y va a ser que el PWM aumente de ciclo útil tenemos como tal toda la implementación del código ahora vamos a ir al protéus vamos a ver dos cosas primero como el led parpadea y enciende esto es parpadea y enciende esto en la vida real no no sucede así ya que el ciclo útil permite que el encendido sea de forma tenue y el apagado también y vamos a ver el osciloscopio conectado a ese pin como vamos a ver ahí está pasando por todo el ciclo útil tanto de 0 a 100% y esto era lo que esperábamos de este proyecto también tenemos un aproximado voy a pasar un momento la simulación un aproximado de de 4 milisegundos por cada periodo muchas gracias por todo ya saben en nuestro git del canal vamos a tener el código esto va a estar en la parte de abajo del vídeo muchas gracias a todos y esto sería todo en este caso para la implementación del PWM en assembler tenemos que primero se definen algunas variables que nos van a servir para definir nuestros dos veces que cambiamos el ancho de pulso tanto en subida en demuestro de la señal como en la bajada asimismo tenemos una variable que nos va a servir de iteración para saber cuánto cambiar el PWM tenemos la configuración de nuestro reloj a un reloj de 16 MHz definimos y configuramos nuestro PWM con un ancho de pulso inicial de 247 definimos nuestras salidas en el puerto C y habilitamos las interrupciones por periféricos y las interrupciones globales ya que nuestro PWM se basa en la interrupción del timer esto es fundamental para hacer funcionar nuestro PWM y que se obtenga el resultado desde este modo en las interrupciones tenemos las interrupciones de alta prioridad que como vemos nuestra única interrupción va a ser la interrupción por timer en la que al observar realizamos su respectiva configuración en la que definimos que es un timer de 7 bits que se habilita que su modo operación corresponde en flanco de subida y bueno realizamos las configuraciones generales para realizar nuestra interrupción por timer definiendo la velocidad del reloj y lo necesario para que ella interrumpa una vez hecha nuestra configuración del timer tenemos que borramos nuestra bandera, habilitamos el timer y habilitamos que es una interrupción de alta prioridad definimos en este caso nuestro registro PR2 con el que vamos a definir la duración de nuestro PWM y ya disponemos de realizar nuestra interrupción para timer cuando el timer llegue al valor del registro PR2 ocurrirá una interrupción una vez ocurre esta interrupción yo voy a descontar de nuestro contador 1 si se encuentra en la muestra de subida o si es el caso si se encuentra en la muestra de bajada en el caso en el que sea la muestra de subida yo voy a decrementar nuestro valor del PWM, nuestro ancho de pulso en esta ocasión de 3 números reduciéndolo en 3 y de este forma va a ser el cambio de nuestro ancho de pulso en el caso en el que sea de bajada yo voy a hacer la posición contraria, yo voy a incrementar nuestro variable, nuestro ancho de pulso en este caso en 3 y de este modo yo voy a hacer la variación en nuestro ancho de pulso haciéndolo primero disminuyendo y luego aumentando y así de esta forma hacer posible la reconstrucción de nuestra señal ahora al observar nuestra simulación vemos como en Proteus se hace uso del PIC, en este caso el 45K20 y conectamos a la salida del PIN, en este caso hicimos un filtro RC de primer orden que va conectado a un oxiloscopio al ver en la simulación el resultado obtenido de nuestra señal construida vemos como el ancho de pulso va aumentando de a poco y luego va disminuyendo de esta forma reconstruimos nuestra señal triangular para observar de mejor forma el cambio en los anchos de pulso entonces vamos a variar nuestro filtro en este modo al volver a simular vemos como el ancho de pulso varía primero se aumenta, luego se disminuye, luego aumenta, luego disminuye de esta forma aumentando vamos a llegar a hacer una concepción del 100% de nuestra señal y al disminuirlo vamos a llegar al mínimo de la señal en este caso al interpretar el 100% de nuestro ancho de pulso va a significar el valor pico de la señal y en este caso si reducimos el ancho de pulso a 0% pues va a ser finalmente el valor mínimo de nuestra señal y de esta forma realizamos la reconstrucción progresiva de una señal AC haciendo uso de PWM al observar el resultado pues se hace su implementación en físico y se obtiene el siguiente video bueno como podemos observar el resultado de lo que ya mis compañeros han explicado el LED titilando poco a poco lo que muestra pues obviamente un incremento de voltaje conforme pasa el tiempo y pues es un LED que prende y apaga poco a poco algo similar a como cuando ustedes cargan su computador y cuando está suspendido el computador empieza a titilar un bombillito entonces es algo similar a esto es un PWM de tipo diente de cierre por amarte y por desearte ay cariño ay cariño ay mi vida ay cariño ay cariño ay cariño